¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el bloqueo de pantalla en tu Samsung Galaxy Tab S7 FE. Para eso hay que entrar en Ajustes y ahora bajamos la lista aquí y entramos en Pantalla, Bloqueo. Aquí pulsamos en Tipo de Blocado de Pantalla, ahora podemos elegir un tipo, yo voy a establecer un patrón. Aquí dibujamos el patrón deseado, pulsamos en Continuar y dibujamos el mismo patrón para confirmarlo. Pulsamos en Confirmar y también podemos activar o desactivar la opción de mostrar las notificaciones. Podemos mostrar solo los iconos o también los detalles. Aquí podemos cambiar la transparencia de la notificación. También podemos autoinvertir color de texto, ocultar el contenido, todo eso se muestra aquí arriba. Luego pulsamos en Hecho, pulsamos en Continuar, volvemos y vemos que el tipo de bloqueo de pantalla está establecido como patrón. Vamos a probar si funciona, blocamos el dispositivo, lo desblocamos, deslizamos hacia arriba y aquí como puedes ver tenemos que dibujar el patrón. Lo hacemos y ya está, todo funciona. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.